Música Hey, que pasa amigos? Aquí nos vemos en el comentando y estamos en un nuevo video en el canal Y como ya habéis visto por el titulo y por la miniatura Estamos en el primer episodio De la serie favorita Del canal, Bundobots Que esta vez es Farm Edition Arti Que tal compañero? Estoy muy emocionado eh, osea Es que tenemos tantas cosas nuevas, pero tantas Tantos mods, tantas cosas, podemos equipar Vale chicos, como ya sabéis Los que nos sigáis en los directos que hacemos en Facebook Que la pagina de Arti, que ya seguro que la mayoria Lo conocéis, hace tiempo hablamos De que íbamos a hacer una version de Mundobots Que era basicamente hacer una granja Y vivir con nuestras patas, madre mia Arti, que lo que acabas de hacer Acabas de escalar un árbol Estoy flipando Y eso, y como os iba diciendo Hablamos de hacer una edición de Mundobots Que basicamente era vivir en la granja, así que chicos Como veis tenemos un logo digno de Farm Edition, de una granja, tenemos las skins Personalizadas, tenemos un mundo Super bonito con animales full HD Y con mejores cualidades Tenemos árboles todo bonitos y bueno Un montón de novedades que vais a ir descubriendo En esta serie de Mundobots Ya sabéis que va a funcionar como siempre Todos los episodios en la descripción Eh, tienes a mi ovejilla Así, perfecto Quería pegarle una hostia con la cabra, pero no... Es una oveja, no una cabra, tío Empezamos mal como granjeros Y esto es para ti, es una cabra Cuando es una oveja, tío A ver, Carlos, que yo soy de ciudad Vale, vale, se me olvidaba Bueno, y chicos, como siempre Cada día un episodio en su canal Los pares en un canal Los pares en el mío, los impares en el suyo Y bueno, os seguiremos informando poco a poco Pero sin más dilación Arctic Vamos a por Mundo Mods Que se nos hace de noche Maldita sea Vamos allá Pues lo vas a pasar jodido, eh Aprovecho esto Es cuando me callo Si no me callo, no todo Vale El nuevo tarde ya ha llegado Fliparías Vale, pues cuando tú quieras Que yo estoy grabando A ver, revo yo también un poquito de agua Cuando se... ¿Hago un poco de día o nos da tiempo? Vale, yo creo que... Yo creo que nos da tiempo Vale Prácticamente sin... Vale 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 Ya está Bueno, Arctic, compañero No sé qué podemos hacer Si seguimos a esta cabra O qué hacemos Hay dos cosas importantes Que yo tengo aquí Ya que me pica el gusanillo Allí se ve algo raro Allí a lo lejos Ahí... Eso es curioso, eh Yo no sé exactamente Si es un nuevo tipo de poblado Si es alguien que vive Ahí en medio del bosque Y luego, Carlos Tenemos otra cosita que hacer Tenemos... Uh, el poblado Yo creo que Partiendo de la base Que tú y yo nos hemos hecho un poco expertos En los aldeanos Teníamos que dar prioridad absoluta A conseguir que hoy por la noche Los aldeanos no mueran Exactamente Exacto Hay que protegerles, eh Así que yo digo Que pillemos un poco de madera Intentamos hacernos un poco de... De herramientas de... De piedra o a lo mejor Y por la noche Cuando se metan en sus casas Los secuestramos A ver, los secuestramos Pero hay que probar Hay que probar una cosa Hola, hola ¿A dónde te vas? Eh, eh Que yo quiero ver Cómo cortas el primer árbol Que la gente tiene que observar Es verdad, vale Pues a lo mejor he escogido Un árbol muy malo Porque voy a tardar un par de horas Pero bueno Eso te iba a decir Yo no cortaría este Ya, ya ha empezado Igual no tardas tanto Igual no tardas tanto Oye, oye, oye Que funciona la cosa Mira, mientras tú lo cortas Yo le corto una rama Oh, oh, oh Vale, vale Chicos Que no me ha dado nada También te digo Pero bueno Este mod Creo que se llama Es la magia Es la magia Ya veréis ahora cuando Dale Que me lo sueño antes Antica, atención Ahí va ¡Ole, ole, ole! ¡Armólo! ¡Tiii! Madre mía Y ahora todo se tropea Ole Y nos ha dado unos palos Impresionante Unas ¿Cuánto de madera te ha dado este? Ocho Ha sido un poco lamentable Pero bueno No pasa nada Hombre, joder No me está bastante bien Es que las ramas Piensa que las ramas Son prácticamente palos O sea Lo que realmente es importante Es el tronco central Pues sí Vale Te voy a hacer un piquito O bueno Voy a hacer yo un pico Piedra Y ya te doy yo a ti Un pico de De los buenos Uy, esto es muy raro Uy, encuentro una mina aquí Bastante atractiva Uli, uli Vale Para mí Me ha dado uno de madera Ostras, es que hay bastante mina Hay de todo Aquí hay una cascada Ahí tenemos lava Hay unas piedras Un poco extrañas Esto que es Fósil ¡Uy! Has encontrado tu primer fósil Es que entre otras cosas Impresionante Por lo que tengo entendido Que me has dicho antes Aparte de granjeros También podemos ser arqueólogos Exactamente Podemos estar En las excavaciones Que tengamos nosotros Para hacer nuestros huertos Y nuestras granjas automáticas Pues también vamos a estar Encontrando ¡Uh! He encontrado berries No sé si podré comer esto Tal cual Prueba Si te envenena Pues nada te enterramos Si se puede Y regeneran poquito Pero regeneran muy rápido Que en parte también es importante Vale Pues yo estoy haciendo cosas Para los dos Artic Te echo un pico Vale Te voy a hacer una espada Y te voy a hacer Un hacha igual Un hacha igual es importante Porque van muy lentos A cortarse estos árboles Como estamos cortando Todo el árbol de golpe Pues obviamente Tarda más De lo que tardaría Un bloque normal Pues sí Vale Pues ya tengo todo el pack Artic Aquí te llevo las herramientas ¿Dónde estás compañero? A ver Está por aquí El árbol Olé, 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 olé Olé, cómo talas Hostia, es que este tiene Pero what the fuck Este tiene melocotones Es un melocotonero Ah no Son Son Se llaman así Sí En español sí Mira Tienes aquí tus herramientas Dropeaditas Esperándote Olé, olé, olé Vale, fantástico Pues esto, esto Y esto Entonces A ver Para el tema de los aldeanos Va mucho mejor Con el hacha la verdad Ahí estamos Árbol Lo que me gustaría Podrías que se chocasen Unos con otros Y se cayera todo el bosque ¿No? Hombre, a ver Un efectodomino ahí Bastante bonito Vale Luego por otro lado También piensa que Que estos nos dan Las Lo que son las bellotas Que son las semillas Para plantar nuevos árboles Así que Los que vais cortando De replantando Que así te tomas Olé, olé Y encima son todos bonitos Sí, sí, sí Vale, tengo una idea Y lo que tú sabes Es que estos no crecen de golpe O sea No pasa como Los árboles normales de Minecraft Sino que poco a poco Van creciendo un poquito Se van haciendo más grandes ¿Sabes? Va como Gradual Todo Hay naturaleza Hay naturaleza Claro, claro Lo normal, tío Esto Vale He intentado hackear el sistema Pero no He intentado juntar dos árboles Yo colocando madera A ver si se caían los dos Pero no No ha querido codar Vale Un poco más de maderita Voy a cosechar un pelín Los huertos de los aldeanos Porque así ya Al menos que vaya creciendo Comidita Entre otras cosas Porque Si hay patatas Nos da la vida Porque Por lo general En mundo mods Es símbolo Es símbolo Es sinónimo Mejor dicho De comer patatas Patatas Y tu carne de zombie De esa que Sueles poner ahí a secar, tío Vale Perfecto Como siempre, chicos Que no lo he dicho Y quiero que reventéis El Me acaba de caer Un puñetero árbol encima Y me ha matado ¿Por qué nadie me ha informado De esto? Me cago en mi vida Artic Necesito que me levantes Que me muero ¿En serio? ¿Pero dónde estás? Claro, es que no lo sé Ah, mira Ahí te veo, te veo, te veo Vale, voy a llegar, eh Creo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos segundos faltan? 100 segundos, tranqui Ah, joder Madre mía Me voy a hacer otro episodio De mundo modio solo Y luego termino No te preocupes Eso es muy feo, eh Oye Me cago en todo Estaba diciendo Que reventarais el botón de like Y al que le ha reventado algo Es a mí Y ha sido un árbol Tío, yo flipo mucho Vale, pues eso ¿Cómo se te ocurre, tío? Tío, no me Yo iba a coger cosas No me esperaba que el árbol Que me caiga Ole, 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 ole Tío, que tampoco Era tan grande el árbol, ¿sabes? Me gusta que queden tocones Es bastante guay Está súper cool Vale, voy a replantar un poco Que estoy aquí replantando Ole, ole, ole Pero ¿Cómo se te ha caído encima? Si siempre caen hacia el otro lado Pues porque según caía Yo fui corriendo hacia allá Soy un genio La verdad es que sí, eh Un genio entre mortales La verdad A ver, igual va siendo hora De empezar a plantearnos El tema de los aldeanos, eh Sí, pues yo tengo Para tu información Medio corazón Y me muero de hambre Así que Necesito comida Tengo 60 de madera Que eso nos va a venir bastante bien Yo 40 Pero no tengo nada de comida Así que voy a apresurarme A ir hacia algún huerto Y bueno Que reventéis el botón de like Básicamente Para que sigamos dándole caña A Mundo Mods Que es una serie Que a nosotros nos fascina Efectivamente Es que yo veo Un episodio de Mundo Mods Que llega a mil likes O más Que siempre revientan El botón a más de mil likes Y yo es que Me emociono por dentro, Artic Yo lo siento Es la información Que te quiero dar Te invade Te invade una sensación De alegría De alegría y felicidad Que es inexplicable Este tío tiene unos jarrones Aquí dentro de casa Como unos Como unos muñequitos Un poco creepy La verdad es que da un poco De miedo este señor Vale Aquí hay gente Haciendo vudú Tiene cosas reventadas O sea What? Vale A ver Vamos a tener que empezar A tapar puertas Esto lo tenemos claro, ¿no? Yo estoy ya en ello Yo también Sobre todo Que tapen las esquinas también Porque si no luego La liamos, ¿eh? Este es un clérigo Este es importante Ah, que es necesario Que tapen las esquinas Claro, claro ¿Y por qué? Porque si no Los zombies Pueden atacar otra vez Les meten ahí El bracico Por la puerta Vale, pues a ver Esto ya os digo Podéis enfocarlo De dos maneras Os puede parecer Que estamos Ejecutando Un secuestro Que podría serlo Vale Me he hecho Donosas de crafteo Soy un genio En realidad Es un rescate O que les estamos protegiendo Porque ellos son prácticamente idiotas Y morirían Si no fuera por nosotros Vale Ya empezamos Hemos metido Arctic El mod de la comida, ¿verdad? Eh, ¿qué mod de la comida? No sé Yo me quiero hacer Una barra de pan Y no me deja En teoría no O sea O sea, es verdad No sale No sale Ay, Dios mío Me voy a morir de hambre Otra vez Esta historia ya me suena Ostras, ostras, ostras Ostras Vale, sí Hay que hacer Buah Hay que hacer harina Buah, buah Esto es una locura, ¿eh? Pero que flipas ¡Bum! Me acabo de pegar a un tío Para tu información Vale Eh, voy a comer zanahorias Tío, voy a jugar la baza Fácil Impresionante Vale, el tío arqueólogo Tiene un Un cofre en En la terracita esa suya Que se ha montado Bastante interesante, ¿eh? Wow Te lo aviso Vale, estas zanahorias Ya están A ver, igual Hemos orientado esto A que quizá nos falta un poco Lo que vendría a ser Lana, ¿no? Para hacernos unas camas O algo Pues sí, la verdad Porque Hay tantas cosas que hacer Que luego siempre nos pasa lo mismo Y es que arrancamos muy lentos Ya ¡Ostras, ostras! Un esqueleto Y me quiere reventar Me persigue una araña Y yo tengo medio corazón Creo que mejor no me enfrento Le he metido, le he metido, le he metido Me he cargado el esqueleto Monster Hunter, chaval Soy impresionante Eres un máquina, ¿eh? Hombre A ver Voy a subir por aquí Ahí estamos Vale, voy a comer yo también zanahorias Porque es que no tengo otra forma de curarme La verdad Me he persiguió un poco ¡Uh, uh! Zombies, ¿eh? Revientalo, revientalo Sí, con mi medio corazón Estoy yo como para jugármela Vale, perfecto Buah Es que no tenemos hierro Ni tenemos nada Es una desgracia Claro, claro, no Es... Buah A ver, la cosa... ¿Qué cojones es esto, tío? Una bruja Dos brujas Y son ranas Sí, son sapitos Hay ranas Me he cargado una ¡Oh! Dan comida, ¿eh? Dan comida Dan ancas de rana, tío Te has matado en las ranas Pero tienes horno Para cocinarlo Qué va, no tengo nada Tengo tres de piedra Pues sí, la verdad Yo digo que vayamos a una mina Y nos adentremos Y lo que... A ver, pero... Si no tenemos ni comida O sea, lo primero es la comida Ya, pero es de noche Amigo Estamos como para ir a por comida, ¿sabes? A ver La cuestión es... Es que como nos toque una bruja O algo Nos destruye No, no, no No nos va a tocar Aquí hay un esqueleto Que no me gusta mucho ¡Ay, Dios! Pero desde qué distancia Me puedes atacar, amigo Esto no es lo que es Pero lo estoy planteando Lo estoy sembrando Vale, yo huyo ¡Que me revientan! ¡Que me revientan! ¡Que me revientan! Voy a morir Pero... Claramente, ¿eh? Que estoy a nada Que estoy a un corazón y medio Ven conmigo No sé dónde estás Estoy aquí Mira el mapa, tío Estoy en una mina No te veo ¡Ostras, que hay una bruja aquí! ¿Pero qué cojones? ¡No! Has muerto He muerto Pero no te veo en el mapa No sé por qué Ah, ahora sí Cuando estás bajo tierra No te veo Vale, espérate Va, va a ser complicado Es complicado, ¿eh? Que me regeneres Como esté la bruja Bastante difícil No, el problema Es que son los esqueletos Que es que tiene una puntería magistral Esta gente Yo no lo entiendo Oh, mamá Un corazón Oh, mamá Hasta luego La araña, la araña La acabo de ver pasar ¿Puedo hacer emotes? Sí ¿Cómo me lo monto yo esto? Para salvarte Te voy a salvar Y no te preocupes No sé cómo No lo sé, la verdad Pero es complicado ¿Cuántos segundos te quedan? A 84 Tienes un minutito Para matar a estos Yo creo que no hay problema ¡Ostras! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! Le estoy intentando pegar Mientras estoy muerto Pero no puedo Está conmigo Es que si me pega Me mata Tengo un corazón Es un maldito esqueleto Está aquí campeando conmigo ¡Ostras! Que te dispara ¡Oh! ¡Oh! Le esquivé la primera flecha Tío, nunca te... Nunca ha salvado Vale Perfecto Madre mía Tú me siento ahora mismo un genio, ¿eh? ¡Ostras! 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 ¡Eh! ¡Huye! ¿Qué es eso? Hay un cerdo dormido Tú que se ha desmayado ¡Pfff! No te pares O mueres Tío, quiero... Es que no puedo correr ¿Dónde estás? Huyendo Como un loco Buscando una oveja o algo Para que se haga allá Aquí hay vallas Voy a comer todo lo que tengo ahora mismo A ver si consigo regenerar mi comida Fue igual, ¿eh? Yo tengo un corazón Vale Un poco de esto Zonahorias Tenía... Vale Artic, se me ha ocurrido una cosa Que puede ser mala idea Pero se me ha ocurrido Vamos a donde vimos esa construcción rara Que con suerte a lo mejor hay camas o cualquier cosa Vale ¡Ostras! ¡Que me atacan! Otra vez no Otra vez no Otra vez no El primer episodio de Mundo Motro está siendo muy fail Nos están matando Es que está petadísimo de esqueletos Es que es una locura esto Somos unos granjeros muy valientes Vamos a ver si no Hemos tenido más en cuenta La vida de los aldeanos Que la nuestra propia Así que nos pasa por... ¡Qué demonios! ¿Dónde estás? ¡Que me están cayendo cosas raras! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué ha pasado! ¡Que me cae el rayo en el cielo! No sé ni dónde estás, o sea, no te veo ni en el mapa Ni hostia, nada Estoy al lado tuyo, estoy como a 50 bloques Pues yo no te veo, debes de estar otra vez Bajo tierra o algo No Si quieres hacer TTP o algo Me he cargado una araña Estoy matando a un zombie Tengo nada de vida y menos Estoy jodido Yo estoy muerto ¿Qué dices? Ah, vale, ya te veo Pues aquí no me preguntes por qué Pero me caían rayos desde el cielo Como que cayeron drop del Apex Igual Como la ulti de Gibraltar A ver, a ver, a ver 78 segundos Oh no, otro esqueleto no ¿Qué? Que a mí también me caen cosas Ah, que no es normal, vale Creo que puede ser Son unas casas esas, seguro Sí, hay unos señores muy raros Que miden como 3 bloques Tienen unas máscaras aztecas Y no es ni medio normal Son como Stips, pero rarísimos, tú Y están haciendo conjuros extraños Son esos cabrones Segurísimo A ver, voy a comer un poco de carne de zombie Es que está rodeado de 15 brujas, tío Es que es impresionante No, ¿dónde estoy yo? No, no hay nadie Bueno, pues entre tú y yo Están ahí A ver, voy a intentar ir corriendo a toda leche A ver si no me dan con esas cosas Los animales, por cierto, no despaunean Se quedan durmiendo en el suelo, eh No es que estén muertos Macho cabrío Pugmi Estoy al lado de un macho cabrío Vale, 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 vale Ahí está Respondeándote Ahí está Estoy vivo Madre mía Vale, cuidado Un zombie Mete el zoom Mira, mira, qué paliza le está metiendo ese esqueleto Guay, ya está Mira, 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 mira Es loquísimo Mira esa gente Se lo han reventado, eh Ya veis Mira, mira cómo bailan Hola, hola, tú y yo Y no me acerco en mi vida De nunca, eh De nunca No, no, no Hasta el episodio 67 A ver, tenemos que hacer algo Lo primero Buscar ovejas, tío Para que no nos volvamos a comer Marvel Espérate Sí, 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 sí Buscar ovejas Pero tenemos que cargarnos Los bichejos que están durmiendo Y cocinarlos en un horno Porque no podemos ir sin comida Es que esto es O sea, nos dan una hostia Y ya hemos quedado a uno de vida Cada uno Y no podemos regenerar Así que lo primero Hacer un horno Vale, aquí ¿Tienes crafting table o algo? Sí, crafting table sí tengo Aquí hay vacas Las mataré entonces Vale, pues Pon la crafting table por ahí Me va a matar un toro Ostras, ya se hace de día Vale, vale, vale Ya pasa el sufrimiento Por favor Me va a matar un toro Pero ¿por qué te has sacado un toro? Me va a matar un puñeteo toro Oh, no, no Me va a matar un creeper, tío ¡Holo, holo, holo! Que ahora viene por mí ¡No! Estás jodido, eh Vale, me lo he cargado Vale Fua Por favor, que nos he dado mucha comida Por lo menos Tío, ¿cuántas veces he muerto ya? Es que soy una desgracia desde vivo Me ha dado dos, ¿eh? Me ha dado dos ¿Dónde has puesto la gracia entre gol? Aquí, la voy a poner en esta Jamás, jamás había muerto tanto Es que creo que Ninguno de todos los mundomods Que hemos tenido Ha empezado así de abruptamente Y yo creo que estamos heredando El Apex, ¿eh? Tal cual Sí, sí, chaval Vale A ver Voy a hacer un horno Por favor Yo también Ya está, tengo un horno Aquí se queda Aquí hay algo de carbón Así que lo voy a pillar Mira, esta cuevecita La verdad es que es pequeñita Nos sirve de refugio Y yo creo que de momento Aquí nos quedamos, ¿eh? Sí A ver, voy a colocar esto Prioridad Prioridad al día de hoy Encontrar ovejas Ya está Pero sin más dilación Yo he pillado un poco de hierro Que lo voy a utilizar Para hacer unas tijeras Y así poder coger lana Sin matar a las ovejas Vale Yo acabo de cocinar Las ancas de rana No lo hagas Porque no regeneran Absolutamente nada Es que Piensa que una rana Puede dar muchas cosas Pero mucha comida no, ¿eh? Vale, sí Voy a meter carbón aquí Vale, ya está Esto Esto está bien Aquí hay Bauxite Que no sé lo que hace Pero bueno ¡Hola, hola, hola! ¿Pero por qué hago estos saltos? ¿Por qué tenemos Jambus 3, tío? No sé Yo no Eres tú que te has fideado, tío Ah, las ancas de rana Seguro que hacen esto No me extrañaría nada Pues es mágico, ¿eh? La verdad Sí, 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 sí Claro, claro Es por eso segurísimo No dan comida Pero dan esto Vale A ver, vale Entonces La cosa es Me voy a por lana Es que ¿Cómo podemos hacer Más comida? Necesitamos más comida Sí o sí A ver En el huerto En el poblado No había patatas A ver Nuestra cueva Ya está Marcado Vale Encontré una oveja Vale A ver Yo espero que no se me termine ahora Lo del salto Vale Ahí está el poblado What? ¿Pero y esa? Ah, no Que no es el poblado Que son los locos esos Tú, tú, ahí ni te acerques, ¿eh? Pero vamos Es que ni aunque te vaya la vida en ello Ni de coñísima Vale El poblado Ahí se ve algo raro Vale Y ahí va a dar clic derecho Para marcar Ya estaré otra vez cayéndome drops De esos Pero ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? No estás ni cerca ni nada Pues, pues me ha caído ¡Uh! Frieza neuwe ¿Qué es esto, tío? No sé Si la mato me suelta la lana Prueba Tengo uno de lana Vale Lo malo es que tenemos que conseguir Tres de lana del mismo color Para hacer una cama Porque no se puede Seguro que Porque creo que en esta En esta versión aún no había camas de colores ¿No? Puede ser Eh, yo casi que te puedo asegurar Que necesitamos Bueno, yo tengo Uno de lana gris Y uno de lana marrón Me están cayendo drops, tío Es que esto es Esto es Esto es inaudito Vale Pero intenta Venirte al poblado Ya está Yo aquí en el poblado No me están haciendo ¿No? Sí, pero ¿Sabes lo más divertido? Eh, sí Los drops Sin lugar a duda Lo que me caigan rayos desde el cielo Es como lo mejor que me ha pasado En mucho tiempo Me cago en todo No, no, no Que hemos muerto Sin morir Y que estamos en fácil Que estamos en fácil Sí Y yo antes tirándome flores Diciéndome Arte Que estamos muriendo Y hay tantos bichos Porque estamos jugando en difficult Y no, no Difícult ninguna Difícult easy Estamos jugando Difícult easy, men Vale A ver Lo de la comida Me preocupa muchísimo Es que tener que hacer crafteos raros Sí, sí, sí A mí también bastante Ojalá Aquí ¡Hola, hola! Una pena Me ha pasado Pero no te puedes imaginar Cuanto de cerca, eh Pues Sí me lo imagino Porque Lo he hecho a drede Pero a ver Desde la mitad Ya sabes Cómo funciona esto Desde la mitad Intento aplastar No hay ningún tipo de duda Me cago en mi vida, tío Me ha matado ¡Da vuelta a morir! ¿Pero qué estás haciendo? Me he metido en la cueva Me he metido en la boca De una cueva Para pillar un poco de hierro O algo Y me ha funcionado Ahí, hay un esqueleto aquí Lo veo, lo veo, lo veo ¿What? Está que morimos lejos Vale, ya está Ya está Todo solucionado Por favor ¿Ves qué voy a hacer? Voy a hacerte una captura de pantalla Sí, puede ser mi miniatura Perfectamente Quiero volver a la vida, tío Ya está Regenerándote Ya estás aquí Entre los vivos de nuevo Quiero ver a todo el mundo Que me ponga en los comentarios Cuántas muertes he tenido hoy Por favor Pua, yo creo que cinco por lo menos Sí, como muy poco la verdad Vale A ver, va Me voy para los hornos Que tengo ocho de carne De oveja Entonces si ya tienes para hacerte Las camas En principio A ver, tampoco necesitamos mucho más Para estar establecidos ya Sí Al final lo más difícil es cuando No podemos saltar la noche Porque durante el día No hay mucho peligro Aparte los tíos que meten Los rayos de la hostia Que revientan Pero esa gente Hay que ir a por ellos, eh Más pronto que tarde Cuando vayamos full hierro O algo Tenemos que ir a hacer Un intento de inserción Sí, sí, sí En futuros episodios Lo vais a tener, chicos Ya veis que Aunque en el mundo Mods Farmedition La idea es que nos hagamos granjeros Tengamos nuestras granjas Porque hay tractores Y de todo, eh Aquí Esto es la magia Vais a flipar También tenemos aventura Tenemos industria Tenemos de todo, la verdad Vais a flipar bastante Hay una ¿Cómo se llama, tío? No sé Un Pues una cosa que vuela Un hurón Me encanta Eso, eso Un hurón Está volando, tío Es que me salió una nutria No sé por qué Pero no es ninguna nutria No, no, ni de lejos Pues a mí me encantan los hurones, tío Yo siempre he intentado tener uno Pero no me dejan Hostia, pues huelen bastante mal, eh Por eso no me dejan Hola, hola, hola Que no me hace las shaders Ah, vale Porque tengo dynamic lights desactivado Vale, ya está, ya está Ya me iluminan todo Arctic Sé que nunca lo hemos hecho Pero yo digo Que hasta que las cosas Mejor en vivir en esta cueva Hombre, a mí esta cueva Me gusta bastante Lo único que la salida Es un poco complicada La verdad También te digo Que la podemos arreglar nosotros La salida No No Pero hay que hacer muchas escaleras, eh A ver Hola, hola, hola Que cura poquísimo la carne cocinada Que sí, que sí Que había que hacer bocadillos Y toda leche Que tuvimos que desactivar el mod Ostras, chaval Es impresionante, eh Lo mal que va Sí, sí Yo digo de liquidarlo Pero es que el mod Es el que nos da Las plantaciones Y todo lo que va a venir Genial para la granja Así que vamos a tener que cocinar, Carlos O vamos a tener que editar el mod Para que dae la comida normal Que es lo que hicimos la otra vez Ah, ¿se podía? Sí, yo digo que editamos el mod No lo sé Pero igual cocinar es bonito Sí, ahora al principio Está siendo precioso, Artic La verdad Vale, bueno A ver, podemos intentarlo Pero vamos Que yo ahora mismo Sí, sí Yo lo intentaría Intentaría al menos Hacerlo bien una vez Si vemos que es súper complicado Y todo el tema Pues entonces ya nada Pero a ver Estoy buscando ahora mismo Dónde está el crafteo de Del horno Que no sé cómo se hace Yo solo voy a decir una cosa Y es que La última vez Si es que cura un muslito, tío Un cordero Es que no es normal Ya, ya Por eso Es muy heavy La última vez Que Oh, esto se transforma en cuero El cordero cocinado Para el futuro La última vez que cocinamos Estuvimos todo un episodio mío Entero cocinando Para cocinar En plan Un bocadillo de algo No te dirás Bueno, pues igual Igual sí que lo quitaremos Para el próximo De momento Tiraremos así Pero, gente Lo más seguro Es que O lo igualemos un poco Para que los muslitos Nos den comida más Estable Porque si no Si no, es que no habrá forma De sobrevivir Ya me veo venir Que eso Sería imposible Poder aguantar con esto Pero bueno En principio Tenemos todo esto Hecho bien Yo creo O sea, Carlos Si nos ponemos a madera Hacemos una mini casita Yo creo que No hay problema ¿Quieres hacer una mini casita? Yo creo que sí, ¿no? Vale, pero la tenemos que hacer En plan Como que somos vecinos del pobla A ver, a mí Sinceramente Me da un poco de miedo Acercarme a esa zona Con todos los tíos Raros chungos Vale, pues no sé La podemos hacer Donde quieras Es que piensa Que está para allá mismo Tiene que ser un sitio bonito, tío Yo iría justo después O sea, mira A ver, ¿dónde estás? Uy, he visto un desierto Estoy detrás tuyo Vale Si nos vamos para allá En plan, no, espérate Sí, para allá Joder Vale Todo recto Cruzamos el poblado Porque hay una cosa Un poco extraña Que se ve desde Desde el mapa Exploramos a ver qué es Y si es una zona bonita En plan llanura Podríamos hacernos la casa allí Porque creo que sería Bastante guay Aparte de que estaremos Más lejos de la zona De los drops Porque es que los tíos Esos que nos disparan Desde el cielo Vaya, tío Me he vuelto a morir Porque soy idiota ¿Qué? ¿Pero cómo lo haces? Porque tengo medio corazón Y no recupero Y claro Me caigo desde tres bloques Y me mato Ahí No tengo comida Porque me como vayas En vez de Ahora Primero me restreiga La comida que yo no tengo Y luego encima Me ponen torchas Como para que me queme ¡No! Y me mata Y me mata Y yo No quiero seguir jugando A este juego Es que claro Es que O sea Quería quitar una antorcha Estoy a un puño, tío De morir Todo el rato Es una desgracia esto Y se está volviendo a hacer De noche, Arti Tienes las camas En el inventario, ¿no? No, las tengo en casa Las he puesto ¡Oh, Dios! Pues... A ver Vamos a mirar esto Que está aquí mismo Y a morir En principio Claro El problema es que tú No puedes correr, ¿no? No, entre otras cosas No, entre otras cosas Voy más lejos Que la mierda Joder Vale, vale, vale No te preocupes Que yo tarde o temprano Llegaré Mientras Pues voy viendo Ostras Que hay que Hay que cruzar la montaña esta, ¿eh? Esto ya se me hace más complicado Bueno, voy a aprovechar Voy a malgastar un poco de madera Que tampoco pasa nada Ya talaremos más árboles Y para arriba Vale Joder, chaval Me pone más veces Más veces antorchas Que no... Me haces escalera y todo, ¿eh? Que delicia de persona Hombre, por supuesto Vamos a morir Vale, por aquí Por aquí Por aquí Madre mía Que escaleras estoy montando Vale, ya está Y en principio Está por ahí Es que, no sé Se ve muy extraño Tú lo ves, ¿no? También en el mapa No sé ¿What? ¡Es una excavación! Esto de aquí Oh, hay Tío, hay calaveras, ¿eh? Eso no me gusta Sí, pero es una... O sea, se llama School Lantern O sea, que es una lámpara Hecha de calavera Y tiene una banderita O sea, y aquí hay fósiles O sea, esto... Es interesante Ah, mira Y ahí se ve algo blanco Aquí arriba de la montaña Con un aldeano Oh Se ha spawneado fatal esto Pobre aldeano Pero si no sabe ni cómo Ni cómo ha llegado aquí ¿Cómo ha construido esta campaña, amigo? Un arqueólogo Hostia Una workbench de aldeano Bueno, hay bastantes cosas, la verdad Claro, claro Pero tiene la puerta De entrada Mirando al precipicio Básicamente O sea Buah, pues sabes lo que voy a hacer yo Es una desgracia, ¿eh? Es un fracaso, amigo ¿Sabes lo que voy a hacer yo con su casa? Uy, que tiene un archaeology workbench Esto no sé lo que es Pero, oye Y un cipher Tiene cositas bastante interesantes, ¿eh? Sí Y gracias a él Nos estamos haciendo ahora Dos camas Extra Ole, 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 ole Para dormir porque ya es de noche Pues si quieres dormir estoy dentro Dale caña Aquí están las dos camas, Artic Esperándonos Aquí está Vale, fantástico Voy para allá Que ha sido un día muy duro en mi vida Porque he muerto como 74 veces Pues yo creo, Artic Un día bastante duro Que como el primer episodio Ha quedado bastante intenso Tenemos que empezar un poco a pensar Ya en el segundo lo que vamos a hacer Que será en mi canal, ¿no? Como siempre Hombre, por supuesto Pues eso Ya sabéis, chicos Mañana en mi canal Tenéis el segundo episodio Madre mía, tú A mí me cago en todo Tenéis el segundo episodio en mi canal Esperamos que vayan las cosas mejor O por lo menos que tengamos un poco más centrado Cómo vamos a hacer las cosas En plan la comida Que es nuestro mayor drama Ahora mismo Intentaremos encontrar nuestro hogar, Artic Como siempre Un lugar donde vivir Esto será nuestro hogar Sí, literalmente Pero eso mañana Y dónde vamos a construir Nuestras granjas y todo Así que Artic No sé si tú tienes que añadir algo más No, yo creo que eso sería todo Sobre todo Dejadnos en los comentarios Qué os parece la serie Qué cosas añadiríais Y si os gustaría que hiciéramos Alguna construcción en concreto Algún tipo de granja O lo que más os gustaría ver en esta serie Pero en principio Eso sería todo No olvidéis Mañana en el canal de Carlos Por supuesto Y pasado mañana En el mío Así que ya sabéis Serie diaria Así que episodios A cholón Todos los días en YouTube Pues nada chicos Un besito Un abrazo Soy Carlos Castle Acompañado de Articraft Y nos vemos Antes de lo que crees Ahí la función muera Adiós Adiós